TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Espero que hayan tenido un muy buen inicio de semana. A continuación lo invito a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzamos con Capital de Última Esperanza, Puerto Natales. Se presentará para mañana nublado, ocasionalmente parcial y algunos chubascos, llegando a una máxima de 5 grados. Para Torres del Paine se espera que esté nublado y con precipitaciones, con una mínima de 0 y una máxima de 3 grados. Con Edelmas podrá tener el notebook HP Windows 8 ideal para usted y su familia. Y lo mejor de todo, que puede cancelar hasta en 24 cuotas a través de la boleta de luz. Y en el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Sus consultas en Punta Arenas al 224-3353, al 271-4075 y en Puerto Natales al 241-5710. Con Edelmas, la tecnología está al alcance de todos. ¿Seguimos revisando el tiempo ahora para porvenir? Se espera para mañana que se presente con nubosidad parcial, variando nublado y con chubascos débiles, llegando a una máxima de 7 grados. Punta Arenas se presentará nublado, ocasionalmente parcial y algunos chubascos, con una mínima de 2 y una máxima de 7 grados. Automotriz de Orden, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz a su servicio. En venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz de Orden. Continuamos con el pronóstico del tiempo, ahora para Puerto Williams. Se presentará mañana con nubosidad parcial, variando nublado y algunas precipitaciones, llegando a una máxima de 5 grados. La Antártica chilena estará cubierta con nubadas débiles, con una mínima de menos 3 y una máxima de menos 1 grado. Visite nuestro showroom del Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfruta una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es La Estrella, ubicada en Ignacio Carrera Pinto 716. Y el santoral para mañana nos recuerda a Teresa de Ávila. Y bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Le cuento, un día como hoy, pero en el año 1813, en Caracas, Venezuela, Simón Bolívar es proclamado libertador al terminar la campaña por la independencia. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en El Tiempo. TV Red, con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edilmás y Orreca Sur, presentaron El Tiempo. Ahora, Edilmás está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local, en Fañano esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo, lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edilmás, ahora en Fañano, esquina José Nogueira. Te esperamos. Edilmás, ahora en Fañano, esquina José Nogueira. Ricos. Comprometidos con la Patagonia. Nueva Amarok. Automática. Ocho velocidades. Ocho veces más Amarok. Vive un fin de semana en un grato ambiente, en familia, con amigos y con la tranquilidad que necesitas. Los mejores tragos y bebidas, los mejores sándwiches para los niños, juegos inflables, todo esto y más. Para un relajado día, ven con nosotros. P.K.A. 2, Avenida Bulnes, 0601, Club y Pico.